¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección de los espectáculos. Entrando en información, Calimba se defiende de quienes lo acusan de grosero, despota y alcohólico. Y respecto a los rumores que se aseguran que se presentará este fin de semana con OV7 en el Auditorio Nacional, el cantante aseguró que hubo una pequeña confusión. Pero por otro lado, Calimba trabaja en una propuesta para realizar eventos promoviendo la paz en México. Y cambiando de tema, el actor y productor mexicano Javier López Chabelo aseguró que se encuentra perfectamente bien de salud y que la noticia de su presunta muerte, difundida la semana pasada a través de una red social, fue provocada por una persona bromista. Abogados de Paulina Rubio han solicitado tiempo adicional para responder a una demanda en el tribunal de Miami por casi un millón de dólares, por un presunto incumplimiento del contrato al no presentarse a un concierto en Colombia. Y ya por último, la princesa Rapunzel, la de la larga cabellera rubia, superó al mabo Harry Potter en las taquillas de fin de semana en Estados Unidos y Canadá. El musical animado Enredados de los estudios Disney subió al primer lugar con ingresos de 21.5 millones de dólares en su segundo fin de semana para un total de 96.5 millones de dólares y Harry Potter bajó en el segundo lugar este fin de semana con una captación de 16.7 millones de dólares. Bueno, eso fue todo en su sección de los espectáculos de 10 noticias, soy Tania Sumaya y les deseo que tengan un excelente día.